¡Vamos! Me hace varios ceniceros Café, la humedad, villar y reunión Sábado con trampas, qué linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches que me alejan de la muerte Café, la humedad, villar y reunión Sábado con trampas, qué linda función Eternamente te agradezco las poesías Que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días Ya ves, a mí y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire cuando no está tu voz A vos, que tanto me enseñaste El día que cantaste conmigo una canción Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena que Malena no cantó Canta que Troilo desde el cielo Debajo de tu almohada un verso te dejó Parece una torranta cuando canta Parece que se deja y no se deja Parece que ya nada la sorprende Parece saber todo de la vida Parece pero no es lo que parece Y es una gata herida Soy cacho de Buenos Aires Y no hay farol que me alumbre Mi gran amor lo perdí por esa puta costumbre Soy cacho de Buenos Aires Y tengo un sueño escondido Cantar igual que Gardel ¡Vamos todavía señores! Oscar Ruggeri, Cantila Ruggeri El homenaje al maestro Cacho Castaña ¡Qué lees! Con la gata Varela Acá Cacho de Buenos Aires Café de Humedad Garganta con arena ¡Qué hermoso! Y te quedé mirando impactado ¡Qué lindo es bailar tango bien!